Purchase your tracks today Purchase your tracks today Hoy me levanté pensándote, planeándote Pensándote algún día nos volveremos a ver Estando lejos y me pregunto si tú estás conmigo Si hubiese estado conmigo, que hubiese pasado Estoy contento y también estoy comprado Voy a levantar tú, mi amor Como un atardecer sin sol ¿Qué tal si te secuestro? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es droga de cumbia Y es que me faltas tú, mi amor Como un atardecer sin sol ¿Qué tal si te secuestro? No, 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 para vivirlo nuestro Oye, mami Yo te secuestro Y si yo te secuestro es para robarse el corazón Por los otros cientos de flores de tu alcohol Y si yo aquí te cuento lo mucho que traje tu voz No te sueldo ni que quede algún grupo de alcohol Ya estás en la esquina No me nace en otro amor Nunca te deje de amar como no fue con el mal Si es que eres yo, si es que eres yo, si es que eres tú Y vos también me llamarte Y a 08 Y tú quieres verme Si la mirada makará Y a que te morí cuando eso hago te vi Abrazando desde aquí Y vos pedís perdón Con la que me traicionaste Caidora Con el push y matando las teclas La otra Y el tato Yo sé que tu amiga por ahí te dicen que yo A veces me voy pa'l baile Quizás en una de esas ya tienes razón Solo me pedí un balde Te pido perdón mi amor Si te causé o no Yo no soy chilenito Pero vamos la nave y démosle color Yo sé que soy un rochito de la villa Con la visera, pinche y la zapatilla Pero yo canto y tu madre ya está pilla Que si la pego te voy a dar la astilla Yo sé que soy un rochito de la villa Con la visera, pinche y la zapatilla Pero yo canto y tu madre ya está pilla Que si la pego te voy a dar la astilla Tu racimbo yo no Tengo la chispa pa' escribir mi letra Y si no te tengo a vos Yo soy tu bacho Y eso nunca lo van a cambiar Por más que vengan miles Como yo no vas a encontrar Todo lo que hicimos vamos a hacerlo de nuevo Veníte a dormir, te pongo mi conjunto nuevo Volvé, vamos a darnos las manos Si se pasan con vos conmigo Se paran de mano Si se pasan con vos conmigo No